en el país. Soy Jesús Vélez, arrancamos familia.com por RPP Noticias La Voz del Perú y vamos a hablar de ese tema y de otras condiciones que el presidente Ociptel Rafael Muente comparta con nosotros esta mañana, ya lo tenemos en línea. Rafael, buenos días, bienvenido a familia.com de RPP. Muy buenos días Jesús, es un gusto estar en tu programa. Bueno, primero quiero remarcar el hecho de que Ociptel ha merecido un premio importante respecto a una herramienta que le permite a los usuarios mejorar su investigación para obtener un servicio de telecomunicaciones. Primero, felicitaciones, cuéntanos un poco acerca de ese tema. Sí, muchas gracias. En verdad, sí, este es en verdad el reconocimiento internacional más importante en la historia de Ociptel. Es un concurso que convoca la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo ligado a las Naciones Unidas y que en distintas categorías proponía que los países, a través de sus organismos públicos, reguladores o no, plantearan para consideración de los votantes a nivel mundial, se recibieron más de un millón de votos a nivel del mundo, y un panel de expertos, por supuesto, designado por la UIT. Perú participó a través de los Ociptel y a través de los Ociptel planteamos esta herramienta digital, que es el Comparatel, como un proyecto a ser considerado en la categoría de acceso a la información y al conocimiento por parte de los usuarios. Hubieron más de 20 países que se presentaron en esta categoría, quedamos 5 finalistas, países como Finlandia, como Bangladesh, y en los 20 estaba hasta Estados Unidos, etcétera, etcétera. Perú quedó entre los 5 finalistas y finalmente, el día de la premiación que fue este último martes, se nos declaró ganadores de la categoría, con, por supuesto, un reconocimiento mundial que va a ser publicado, tanto en las páginas web de la UIT, como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que es quien está detrás de la promoción de este concurso. Así que, en verdad, esta es una herramienta que está a favor de los usuarios, es una herramienta que busca que el usuario, imagínense, tenemos 40 millones de líneas, ¿no? El Ociptel no puede estar comunicándose con 40 millones de usuarios de líneas, es el usuario el que también tiene que aportar de su parte para su propio beneficio, ¿no? Y por ello, el usuario tiene esta herramienta para poder comparar todos los planes existentes entre las empresas, ya sea un servicio individual o un servicio empaquetado, y así tomar la mejor decisión, incluso jugando con variables como cuánto es lo que puedo pagar o lo que quiero pagar, o cuáles son las características del servicio que quiero tener por lo que puedo pagar. Así que, en verdad, esta es una herramienta que ha sido premiada en el Perú y ahora sí, también con reconocimiento internacional. Bueno, ingresen a comparatel.p, que es justamente el servicio que está mencionando Rafael Muente, para que puedas no solamente informarte sobre el tipo de servicio que las operadoras brindan en distintos rangos, en distintas áreas de telecomunicaciones, sino que además también te permitirá comparar precios, cobertura, tarifas, en fin, es un servicio que yo creo, en el contexto en que vimos esta semana, Rafael, es la manera correcta de estimular el crecimiento de las telecomunicaciones porque este tipo de observatorios ayuda a mejorar cómo las operadoras se sienten observadas desde el usuario. Estamos empoderando al usuario a que acceda a información, a que pueda decidir sobre ella. Y aprovecho este tema porque esta semana se aprobó la ley que establece o garantiza el 70% como mínimo de conectividad a Internet, un tema que ya habíamos conversado tú y yo aquí en RPP, pero que en verdad me gustaría refrescar la posición que Ociptel tiene sobre esta decisión que para muchos va a sonar impopular, pero que en verdad está cimentada sobre una condición que no estimula el mercado y que podría afectar la conexión de millones de peruanos en un futuro. Sí, efectivamente. Nosotros nos hemos ya referido, incluso en este programa, respecto al proyecto y nosotros mantenemos nuestra posición de que a pesar de que puede sonar muy bien el decir vamos a garantizar el 70% de la velocidad que se contrata, en verdad no va a servir para el usuario actual, el usuario actual va a mantenerse, nosotros hacemos las mediciones, por ejemplo en Lima incluso superamos en promedio el 70% de la velocidad mínima garantizada, lo que va a afectar es el crecimiento de la inversión que necesitamos todos los peruanos, particularmente en los lugares donde no existe cobertura del servicio. Y esto obviamente a pesar de que suena bien el hablar de velocidad garantizada va a terminar perjudicando muchos peruanos porque la inversión en esos lugares se va a retraer para poderla concentrar en fortalecer la infraestructura existente y así evitar multas por parte de los operadores. Claro, en concreto lo que están haciendo es con el 100% del presupuesto en vez de hacer que las operadoras inviertan de repente el 30% de la estructura que ya está para seguir dando el servicio y el 70% en invertir en zonas donde no existe cobertura, va a voltearse la torta porque hay que garantizar un 70% dejando desvalido al otro sector porque el dinero es el mismo, no va a haber más y hay que potenciar ciertas zonas para que puedan mantenerse hiperconectadas porque eso es lo que ocurre en una zona urbana, hay hiperconexión, hay más de 10 dispositivos conectados en casa, mientras que gente que nunca ha estado conectada, recordemos uno de cada dos seres humanos no conoce internet, todavía va a tener que esperar el servicio y no va a tenerlo simplemente porque se está priorizando la zona urbana por encima de la rural. Efectivamente, en eso hemos coincidido y nuevamente, internet hay que entenderlo, internet es un recurso que es limitado y compartido, entonces como tú bien has dicho, si tenemos varios aparatos conectados en casa, la velocidad la podemos medir, en la medida que conectemos más aparatos la velocidad va a bajar, entonces yo puedo tener, si quiero exagerar, más de 10 aparatos en casa, el garantizar el 70% de la velocidad contratada para cada aparato es prácticamente imposible, es imposible, entonces vamos a tener que hacer malabares para en el reglamento poder contemplar cómo se va a medir ese 70% de velocidad mínima garantizada, entonces también trae una serie de complejidades para poder medir correctamente cómo se adquiere y cómo se llega a ese estándar que está estableciendo la ley. Sí, y es uno de los temas que creo que menos sensibles, el hacer entender al usuario que internet no es infinito, que no es simplemente subir una palanquita por software y habilitar ancho de banda infinito para todo el mundo, así no funciona, pero bajo una condición que es intangible porque la luz la vemos y cuando baja lo notamos y el agua cuando baja la presión lo vemos y cuando hay cortes por sequía también los obedecemos, pero cuando el tema es internet la gente es absolutamente insensible respecto a la condición, no de las empresas, porque las empresas son puentes, hablamos de internet, el acceso también es un asunto complicado. Efectivamente, ahora justamente algunas buenas noticias que hemos estado difundiendo últimamente es que hay conectividad mayor en provincias en el último año, departamentos como Amazonas, como Pasco, han crecido en ciertos casos como más de 100% en su conectividad, o sea, eso es lo que queremos como país, eso es lo que necesitamos como país, que se incorpore en las provincias y particularmente el mundo rural, que está subatendido por las telecomunicaciones y pensemos también que no es solamente el sector privado el encargado de dar conectividad, el Estado a través de proyectos como la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y sus proyectos regionales, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, tiene que complementar el esfuerzo privado para poder llegar a lugares donde obviamente no es rentable establecer, es sumamente caro llegar a ciertos rincones del país, y para eso se necesita el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Por eso también hay una tarea que el propio Estado tiene que complementar y tiene que desarrollar. Entonces, todo esto entra en la complejidad, o sea, nos ponemos vallas muy altas cuando tenemos serios problemas de inversión del Estado y del sector privado, que como sabemos, también se ha visto afectado por la pandemia. Hemos pasado de una situación crítica en marzo del año pasado a una situación de mayor estabilidad en el servicio, y lo notamos. Ha mejorado de lo que estábamos en marzo pasado porque las empresas han tenido que invertir y cambiar realmente los esquemas de distribución de su red para poder dar mejor servicio a los hogares y no tanto a los lugares donde se trabajaba. O sea, se nota que ha habido inversión en ese sentido, se nota que ha habido esfuerzo del sector privado por dar mayor satisfacción a los usuarios. Pero nuevamente, si ponemos esas varas tan altas, va a ser difícil, particularmente para todos los peruanos que no tienen y que necesitan tener el acceso a Internet para poder desarrollarse económicamente, académicamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos y tenemos que trabajar con eso. Rafael Muente, presidente de Ociptel, muchas gracias por tu tiempo aquí en familia.com de RPP. Gracias por la aclaración y también por ayudarnos a entender justamente una situación que a veces resulta tan lejana al usuario final. Por eso hay que insistir en estos temas. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos hablando de tecnología para ayudarte a hacer clic con tus hijos. Aquí en familia.com por RPP, la voz del Perú.